De los delitos y las penas de César Ebecaría. Cuestión décimo sexta. De la pena de muerte. Esta inútil prodigalidad de suplicios, que no ha mejorado jamás a los hombres, me ha inducido a examinar si la pena de muerte es verdaderamente útil y justa en un gobierno bien organizado. ¿Cuál puede ser el derecho que se atribuye en los hombres para matar cruelmente a sus semejantes? No ciertamente aquel de que resulta la soberanía y las leyes. Estas no son más que la suma de mínimas porciones de la libertad particular de cada uno. Representan la voluntad general, que es el agregado de las voluntades particulares. ¿Quién ha querido dejar nunca a otros hombres, el árbitro de matarlo? ¿Cómo puede estar, en el mínimo sacrificio de la libertad de cada uno, el del mayor de todos los bienes, la vida? Y si esto se admite, ¿cómo se armoniza un tal principio con el de que el hombre no es dueño de matarse? Y debería serlo, si tiene poder para concederlo a otros, o a la sociedad entera, ese derecho. No es, pues, la pena de muerte un derecho, ya que he demostrado que no puede serlo. Es una guerra de la nación con un ciudadano, porque juzga necesario o útil la destrucción de un ser. Pero si demuestro que no es la muerte ni útil ni necesaria, habré ganado la cuestión de la humanidad. La muerte de un ciudadano no se puede creer necesaria más que por dos motivos. El primero, cuando a un privado de libertad tenga todavía tales relaciones y tal poder que interese a la seguridad de la nación. Cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la forma de gobierno establecida. La muerte de algún ciudadano viene a ser, pues, necesaria, cuando la nación recupera o pierde su libertad, o en tiempo de la anarquía, cuando los desórdenes mismos hacen las veces de leyes. Pero durante el tranquilo reinado de las leyes, en forma de gobierno por la que los votos de la nación estén reunidos, bien provista hacia el exterior y en su interior de la fuerza y de la opinión, más eficaz acaso que la fuerza misma, donde el mando no está más que en el verdadero soberano, donde las riquezas compren placeres y no autoridad. No veo yo necesidad alguna de destruir a un ciudadano, sino cuando su muerte fuera el verdadero y único freno para retener a los demás de cometer delitos. Segundo motivo este, por el que se puede creer justa y necesaria, la pena de muerte. Cuando la experiencia de todos los siglos en que el último suplicio no apartó nunca a determinados hombres de ofender a la sociedad, cuando el ejemplo de los ciudadanos romanos y de veinte años de reinado de la emperatriz Isabel de Rusia, en los cuales dio a los padres de los pueblos aquel ilustre ejemplo que equivale, por lo menos, a muchas conquistas logradas al precio de la sangre de los hijos de la patria. No persuadiesen a los hombres, a quienes es siempre sospechoso el lenguaje de la razón y eficaz el de la autoridad. Basta consultar la naturaleza del hombre para sentir la verdad de mi afirmación. No es la intensidad de la pena lo que produce el mayor efecto en el ánimo del hombre, sino duración, pues nuestra sensibilidad se mueve más fácil y permanentemente por mínimas pero reiteradas impresiones que por un impulso fuerte pero pasajero. El imperio de la costumbre es universal sobre todo ser que siente. Y como el hombre aprende a hablar, a caminar y a subvenir a sus necesidades con ayuda de ella, así también las ideas morales no se imprimen en la mente más que por medio de duraderos y reiterados golpes. No es el terrible pero pasajero espectáculo de la muerte de un criminal, sino el largo y continuado ejemplo de un hombre privado de libertad que convertido en bestia de servicio recompensa con su fatiga a la sociedad a la que ofendió, lo que constituye el freno más poderoso contra los delitos. Aquel estribillo frecuentemente repetido dentro de nosotros mismos y por ello eficaz que dice, yo mismo me veré reducido a tal prolongada y mísera condición si cometo tales hechos. Es mucho más abrumador que la idea de la muerte que los hombres siempre miran en una oscura lejanía. La pena de muerte hace una impresión que con su fuerza no suple el rápido olvido natural en el hombre, aún en las cosas más esenciales y acelerado por las pasiones. Regla general, las pasiones violentas sorprenden a los hombres, pero no por largo tiempo y, por lo tanto, sirven para hacer las revoluciones que de hombres comunes hacen o persas o lacedonios, pero en un gobierno libre y tranquilo las impresiones deben ser más frecuentes que fuertes. La pena de muerte viene a ser, para la mayor parte, un espectáculo y para algunos objeto de compasión con mezcla de asco. Ambos sentimientos ocupan más el ánimo de los espectadores que el saludable terror que la ley pretende inspirar, pero en las penas moderadas y continuas el sentimiento predominante es el último, porque es el único. El límite que debería fijar el legislador al rigor de las penas parece consistir en el sentimiento de compasión, cuando comienza a prevalecer sobre todos los demás en el ánimo del espectador de un suplicio, que se impone más por ellos que por el reo. Para que una pena sea justa, no debe tener más que los grados de intensidad que basten para apartar a los hombres de los delitos. Ahora bien, no hay nadie que, si reflexiona, pueda elegir la total y perpetua pérdida de la propia libertad, por más ventajoso que pueda ser un delito. Por consiguiente, la intensidad de la pena de esclavitud perpetua, en sustitución de la pena de muerte, tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo resuelto. Agrego que hay más. Muchísimos miran la muerte con rostro sereno y firme. Quien por fanatismo, quien por vanidad, que casi siempre acompaña al hombre hasta más allá de la tumba. Quien por una última y desesperada tentativa, o de no vivir, o de salir de la miseria. Pero ni el fanatismo ni la vanidad continúan entre los grillos o las cadenas, bajo el palo, bajo el yugo, o en una jaula de hierro, donde el desesperado no termina sus males, sino que los comienza. Nuestros ánimos resisten más la violencia y los extremos pero pasajeros dolores, que al tiempo y la incesante molestia. Porque puede, por así decirlo, condensarse todo en un momento para rechazar los primeros. Pero su vigorosa elasticidad no basta para resistir la larga y reiterada acción de los segundos. Con la pena de muerte, cada ejemplo que se da a la nación supone un delito. En la pena de esclavitud perpetua, un solo delito da muchísimos y duraderos ejemplos. Y si es importante que los hombres vean a menudo el poder de las leyes, las penas de muerte no deben ser muy distantes entre sí. Por consiguiente, suponen la frecuencia de los delitos. Y por tanto, para que ese suplicio sea provechoso, es necesario que no ejerza sobre los hombres toda la impresión que pudiera producir, es decir, que sea útil y no útil al mismo tiempo. Quien diga que la esclavitud perpetua es tan dolorosa como la muerte y por tanto igualmente cruel, le responderé que sumando todos los momentos desdichados de la esclavitud, lo será caso más. Pero esos momentos están repartidos a lo largo de toda la vida, y aquella ejerce todo su poder en un solo momento. Y es esta la ventaja de la pena de esclavitud, que asusta más a quien la ve que a quien la sufre. Pues aquel considera toda la suma de los momentos desdichados, y éste se distrae de la infelicidad futura con la infelicidad del momento presente. Todos los males se agrandan en la imaginación, y el que sufre encuentra compensaciones y consuelos no conocidos ni creídos por los espectadores, que sustituyen a la sensibilidad del desdichado la suya propia en el ánimo encallecido del infeliz. He aquí, aproximadamente, el razonamiento que se hace un ladrón o un asesino que no tenga otro contrapeso para no violar las leyes que la horca o la rueda. Ya sé que el expresar los sentimientos del ánimo es un arte que se aprende con la educación, pero ¿por qué un ladrón no sepa expresar bien sus principios, no por eso dejan éstos de actuar menos sobre él? ¿Cuáles son esas leyes que debo yo respetar, y que una tan gran separación interponen entre el rico y yo? Él me niega unos céntimos que le pido, y se excusa con encomendarme un trabajo que él no conoce. ¿Quién ha creado estas leyes? Hombres ricos y poderosos que jamás se han dignado en visitar las tristes chozas de los pobres, que jamás han partido un enmohecido pan entre los inocentes gritos de sus hambrientos hijitos y las lágrimas de su esposa. Rompamos esos vínculos fatales para la mayor parte y provechosos para unos pocos e indolentes tiranos. Ataquemos la injusticia en su fuente. Volveré a mi estado de independencia natural. Viviré libre y feliz, por algún tiempo, con los frutos de mi valor y de mi ingenio. Tal vez llegue el día del dolor y del arrepentimiento, pero será breve ese tiempo, y tendré un día de pena a cambio de muchos años de libertad y de placeres. Rey de un pequeño número, corregiré los errores de la fortuna, y veré a los tiranos y palidecer y temblar, a presencia de aquel a quien con insolente Fausto posponían a sus caballos y a sus perros. Entonces, la religión se presenta a la mente del criminal, que abusa de todo, y ofreciéndole un fácil arrepentimiento y una casi certeza de felicidad eterna, disminuye en mucho el horror de la última tragedia. Pero quien ve ante sus ojos un gran número de años, o hasta todo el curso de la vida, que habrá de pasar en la esclavitud y en el dolor a la vista de sus conciudadanos, con quienes vive libre y sociable ahora, y esclavo después de las mismas leyes por las cuales se veía antes protegido, hace un parangón provechoso de todo ello con la incertidumbre del éxito de sus delitos, con la brevedad del tiempo en que gozaría de sus frutos. El ejemplo continuo de aquellos a quienes actualmente ve víctimas de su imprevisión, le produce una impresión mucho más fuerte que el espectáculo de un suplicio que, más que corregirlo, lo endurece. No es útil la pena de muerte por el ejemplo de atrocidad que da a los hombres. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a verter la sangre humana, las leyes moderadoras de la conducta de los hombres no debieran aumentar el feroz ejemplo, tanto más honesto cuanto que la muerte legal se da con estudio y con formalidades. Pareceme un absurdo que las leyes, expresión de la voluntad pública que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas. Y para alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenen uno público. ¿Cuáles son las verdaderas y más provechosas leyes? Aquellos pactos y aquellas condiciones que todos quisieran observar y proponer cuando cae a la voz, siempre escuchada, del interés privado, o se combina con la del interés público. ¿Cuáles son los sentimientos de cada cual acerca de la pena de muerte? Leámoslo en los actos de indignación y de desprecio con que todos miran al verdugo, que es, sin embargo, un inocente ejecutor de la voluntad pública, un buen ciudadano que contribuye al bien público, el necesario instrumento de la pública seguridad en el interior, como los valerosos soldados los son respecto del exterior. ¿Cuál es, pues, el origen de esta contradicción? ¿Y por qué es indeleble en los hombres ese sentimiento, a despecho de la razón? Porque los hombres, en lo más íntimo de sus ánimos, que es donde más que ninguna otra parte conservan todavía la forma original de su antigua naturaleza, han creído siempre que su vida no está en poder de nadie, excepción hecha por la necesidad, que con su ceto de hierro rige el universo. ¿Qué tiene que pensar los hombres al ver a los sabios magistrados y a los grandes sacerdotes de la justicia, que con indiferente tranquilidad hacen arrastrar con lento aparato a un reo hacia la muerte, y que, mientras un desdichado se debate en las últimas angustias, esperando el golpe fatal, pase el juez, con insensible frialdad, y aún acaso con secreta complacencia de la propia autoridad, a gustar de las comodidades y los placeres de la vida? Esto, dirán, esas leyes no son más que los pretextos de la fuerza, y las meditadas y crueles formalidades de la justicia no son más que un lenguaje convencional para inmolarnos con más seguridad, como víctimas desdichadas en sacrificio al ídolo insaciable del despotismo. El asesinato, que a nosotros se nos predica como un crimen terrible, lo vemos utilizado por ellos, hasta sin repugnancia y sin furor. Sirvámonos, pues, del ejemplo. Nos parecía la muerte violenta una escena terrible en las descripciones que se nos hacía, pero veámosla como una cuestión de un momento. ¿Cuánto menos habrá de serlo en quien, no esperándola, se ahorre casi todo lo que tenga de doloroso? Tales son los funestos paralogismos que, si no con claridad, por lo menos confusamente, se hacen los hombres dispuestos a delinquir, y en los cuales, como lo hemos visto, el abuso de la religión puede más que la religión misma. Si se me opone el ejemplo de casi todos los siglos y de casi todas las naciones que han impuesto pena de muerte contra algunos delitos, yo responderé que ello de nada sirve frente a la verdad, contra la cual no hay prescripción. Que la historia de los hombres nos da idea de un inmenso piélago de errores, entre los cuales flotan unas pequeñas pero confusas verdades, separadas por grandes intervalos. Los sacrificios humanos fueron comunes a casi todas las naciones. ¿Y quién nos hará excusarlos? Que algunas pocas sociedades, y por poco tiempo solamente, se hayan abstenido de dar la muerte, me es más bien favorable que contrario. Pues ello es conforme a la suerte de las grandes verdades, cuya duración no es más que un relámpago en medio de la larga y tenebrosa noche que envuelve a los hombres. No ha llegado todavía la época afortunada en que la verdad, como hasta ahora el error, pertenezcan a la inmensa mayoría, y de esta ley universal no han estado exentas hasta ahora más que las verdades que la sabiduría infinita ha querido distinguir de las demás al revelarlas. La voz de un filósofo es demasiado débil contra los tumultos y los gritos de tantos que se dejan guiar por la ciega costumbre. Pero los pocos sabios esparcidos sobre la faz de la tierra me harán eco en lo íntimo de sus corazones. Y si la verdad, entre los infinitos obstáculos que, a pesar de él, la alejan de un monarca en su trono, sepa que llega a él con los votos secretos de todos los hombres, sepa que callará ante él la sangrienta fama de los conquistadores. Y que la justiciera posteridad le asigna el primer lugar entre los pacíficos trofeos de los titos, los antoninos y los trajanos. Feliz la humanidad si por primera vez se le dictasen leyes, ahora que vemos sobre los tronos de Europa a monarcas benéficos, animadores de las virtudes pacíficas, de las ciencias, de las artes, padres de sus pueblos, ciudadanos coronados, cuyo aumento de autoridad constituye la felicidad de sus súbditos. Porque suprime aquel intermediario despotismo, más cruel por menos seguro, por el que eran sofocados los votos siempre sinceros del pueblo, y siempre faustos, cuando pueden llegar hasta el trono. Si ellos, digo, dejan subsistir las antiguas leyes, eso se debe a la dificultad infinita de quitar de los errores la venerada herrumbre de muchos siglos. Y es un motivo más para que los ciudadanos ilustrados deseen con mayor ardor el continuo crecimiento de su autoridad. Esto fue la cuestión décimo sexta expuesta por César Ebecaría en su libro de los delitos y las penas.